Vámonos a hacer un repaso de los movimientos de la Liga MX Femenil, altas, bajas que han venido ocurriendo desde que terminó la apertura 2022. Vamos a empezar con Querétaro, Querétaro pues le da las gracias a la directora técnica, Carla Rossi, Gallos Femenil pues le da las gracias a Carla Rossi y pues queda en su lugar Leonardo, Leonardo Álvarez que pues era el auxiliar de Carla Rossi. Pues Leonardo Álvarez pues ya tenía tiempo trabajando desde el 2021 ahí con Querétaro con las fuerzas básicas, él empezó en el Necaxa en el 2018, en el 2020 formó parte del Necaxa ahí del equipo femenil, tres temporadas se aventó ahí con el Necaxa, Leonardo Álvarez en el equipo femenil y bueno pues ahora en el 2021 pues se hizo auxiliar ahí de Carla Rossi, bueno pues ahora con la salida de Carla Rossi pues es el que se queda ahí de director técnico con Gallos Femenil. Vámonos ahora con el Mazatlán Femenil, vámonos con Mazatlán Femenil que presentó a Jesús Padrón como nuevo director técnico. Jesús Padrón pues ya tiene experiencia en la Liga MX Femenil pues dirigió al Atlético de San Luis en el Apertura 2021 y en el Clapsura 2022, además pues también formó parte de los Gallos Blancos del Querétaro como entrenador ahí de la Sub-15 y fue auxiliar ahí en la Sub-13 y bueno pues también trabajó con el Atlante y bueno pues también trabajó con el Atlante. Vámonos ahora con Necaxa, las centellas del Club Necaxa, vámonos con Necaxa que pues presenta al nuevo director técnico Jorge Isaac Gómez González, bueno este señor pues también tiene experiencia ya en la Liga MX Femenil pues dirigió el Club Puebla en el 2019 y bueno pues ha participado también en las selecciones femeniles en las subcategorías, en las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20 y en selección mayor. Vámonos ahora con el Atlas, el Atlas Femenil pues le dio las gracias a Norma Palafox, Norma Palafox que bueno es una jugadora que pues ha pasado por Pachuca, por las Chivas, sin duda sus mejores momentos como futbolista pues fueron en Chivas y bueno Atlas solamente que puedes indicar que nada más una temporada la había firmado ¿no? Bueno pues ya le dieron las gracias y bueno pues todavía no se sabe si va a ingresar algún equipo de la Liga MX Femenil. Vámonos ahora con Rayadas de Monterrey que pues anuncia sus primeras dos bajas, Vidalia Abarca y Paola Monroy que bueno pues tuvieron poca participación ahí con Rayadas de Monterrey. Bueno las Rayadas de Monterrey también anuncian el regreso de Carol Bernal que bueno fue rayada del 2018 al 2020 y bueno pues desde el 2020 al 2022 pues fue que ahí con Chivas no jugó con Chivas bueno anunciaron el regreso ahí de Carol. Vámonos con Pachuca, Pachuca anuncia sus tres primeras bajas para este Capsura 2023 las cuales son Diana García, la colombiana Daniela Arias y Mónica Alvarado. También se ha estado rumorando que las americanistas Yanely Farías y Renata Macharelli podrían llegar ahí al Pachuca. Es solamente rumor no está confirmado al 100% pero todo parece indicar que Renata Macharelli y Yanely Farías estarían llegando a el Pachuca. Vámonos con Pumas, vámonos con Pumas, anunciaron la baja de Karina Baez, la directora técnica Karina Baez, bueno hace tiempo ya habían anunciado esta baja y se rumoraba, se rumoraba que podría llegar ahí a dirigir a las Pumas Roberto Medina y Carla Rossi, sin embargo pues no, no se concretó y al final anunciaron como nuevo director técnico a Jonathan Lascano, que Jonathan Lascano, bueno pues estaba dirigiendo allá a la categoría sub-18 femenino, que las hizo campeonas, son las actuales campeonas de la categoría sub-18, las Pumas, y bueno pues anunciaron a Jonathan Lascano como nuevo director técnico. Vámonos con Cruz Azul que anuncia, anunció tres bajas, tres jugadoras, la jugadora, la defensa, María Andrea Sánchez Piñón, la medio Ana Patricia Becerra Costa, y otra medio Iderí Velázquez García. También Cruz Azul, bueno pues le dio las gracias, o todo parece indicar que el director técnico le dio las gracias a Cruz Azul, Carlos Roberto Pérez Loarca. Y bueno pues Cruz Azul presenta como director técnico a Nicolás Morales, y este señor bueno pues fue un ex-futbolista profesional que jugó con los Leones Negros, Tecos, Necaxa y Chivas. Bueno pues a este señor le dejaron la vara alta porque bueno pues Cruz Azul fue uno de los, un equipo muy fuerte en defensa, muy buen equipo era Cruz Azul, es Cruz Azul, pero Cruz Azul es un buen equipo. Aún los ahora con Chivas, Chivas también presenta sus primeras bajas, Leslie Ramírez y Hillary García. Esas son sus primeras bajas y también presenta la alta de Carla Martínez, Carla Martínez que bueno pues pertenece a Toluca, la anuncian como refuerzo para este Clapsura 2023, Chivas ya tiene su primer refuerzo, Carla Martínez y anuncia las bajas de Leslie Ramírez y Hillary García. Vámonos con el Puebla, el Puebla femenil que anunció la baja de 5 jugadoras, Pilar Aceves, Lula López, Rubí Rubalcaba, Gloria Narváez y Bianca Mora. Bueno pues el Puebla anuncia 5 bajas, que bueno pues el Puebla es de esos equipos que cada temporada todo parece indicar que desbarata a sus equipos y los vuelve a jugar más desde cero, ¿no? Bueno pues a ver cómo le va al Puebla. Bueno pues ahí están las altas y bajas de la Liga MX Femenil, otras bajas que, otras bajas no oficiales, ¿no? Pero que ya se sabía es por ejemplo la de Cholas de Tijuana, Summer Mason también ya no es, ya no es de las Cholas de Tijuana. Se parece mucho al caso de la Islandesa ahí con el América, ¿no? Andrea, la Islandesa Andrea que también se fue y no, no hicieron oficial su salida ni, ni el club ni, ni la misma jugadora. Ahora bueno pues Cholas Femenil pues también tienen ahí ese problema ahí con Summer Mason, ¿no? La, eh, el club no da a conocer la salida y la jugadora tampoco, tampoco da a conocer que ya no pertenece a Cholas Femenil. Y lo raro de estas jugadoras es que en sus redes sociales pues sigue, siguen poniendo ahí no que pertenecen a estos clubes, ¿no? A la América y a Cholas de Tijuana, quién sabe por qué, pero no sé, no dan a conocer nada, ¿no? Otro rumor que se está manejando muy fuerte es la llegada de Natalia Acuña allí a Toluca Femenil. Natalia Acuña que pues bueno, todo parece indicar que pertenece al club América, el cual la prestó ahí a Cholas, a la Cholas de Tijuana, pero ya ahora la manda a préstamo a Toluca Femenil, ¿todo parece indicar? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ahí está con las novedades de la Liga MX Femenil para la Capsura 2023. Vamos a bailar.